El programa Elige Crecer es una iniciativa de Tec Quebrada Blanca en conjunto con Fundación Chile. Lo que buscamos es nuestro objetivo potencial a la primera región a través de capacitaciones gratuitas de la comunidad. En este caso el curso de Ayudante Técnica de Cocina entrega herramientas relacionadas con todo lo que es manipulación de alimentos. Nuestra especialidad es buscar gente que quiera surgir, que quiera crecer, que tenga las ganas claramente. Las personas no solamente pueden trabajar con nosotros, también ellos pueden generar su propio emprendimiento, pueden generar tal vez trabajar en otros lugares. Yo no sabía hacer nada y gracias al curso ahora aprendí a hacer todo lo que sé ahora. Así que es muy bonita experiencia, me ayuda a Horto y aparte que lo bueno es que conseguimos trabajo luego.